Hola, buenas noches. Estamos comenzando el día número 3 de esta última semana. Es la última semana. Se está acabando. Ya mañana se termina nuestro primer curso de inglés. So, and now we're going to have two topics. We're going to talk about one topic that it is not like new. It is like a topic that we were developing these days. And in this case, we are going to focus on one thing that is very important to understand. And then we are going to create a vocabulary because we have one last vocabulary for this course. Así que vamos a tener dos temas. Uno, que es parte de un tema que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Se ha enfocado mucho en esta parte de esta estructura. Pero que la vamos a desarrollar y nos vamos a enfocar en esa parte. Hay una parte que es la que vamos a enfocarnos hoy. Y luego vamos a tener un vocabulario. So, we are going to create vocabulary. We have this kind of information. And it will be all the topics that we are going to develop today. Then we have the last day tomorrow. And then we are going to make some reviews of the topics that we were learning these past weeks. And then we are going to finish with the last topic of this course. So, now we are going to start because it's time. And we have just one hour to develop all the information that we have for. For this day. So, we are going to begin with the information that we are going to develop. So, let's see. So, we have here this example. If we can call it like this. Tenemos este ejemplo de conversación. In which we are going to put into practice the question with present progressive. Yesterday, we were talking about the question with WH words. So, in this case, we are going to focus this kind of questions with the present progressive. So, that's the main focus for this topic that we are going to develop. That is this one that we have here. That is WH question in present progressive. Vamos a ver las preguntas, ¿verdad? Vamos a establecer lo que son las preguntas, pero, in this case, it is not like just the simple one. No vamos a ver solo las que son en presente simple o que son preguntas simples, sino que las vamos a enfocar en el present progressive, que es el que ya estuvimos viendo, que es el verbo con ing. So, we have this conversation here. So, we have this conversation here. And we have a conversation between Steve and his mom. So, we have this conversation that it's called, I'm really hungry. Estoy muy hambriento, ¿verdad? That's the name of the conversation. And we have Steve and his mom. So, Steve begins talking and he says, Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now, I'm getting hungry. Let's eat. Tenemos a Steve, que es una persona que tiene hambre, ¿verdad? Y está cocinando. Mamá llega a la cocina y le pregunta que qué está haciendo. Y él le dice, pues, que tiene hambre y que está cocinando. Ella le pregunta que cocina y él le dice que pizza. Entonces, ella le dice que se está empezando, que le está empezando a dar hambre. So, we are going to focus on this kind of questions that we have here, but I need to change the color for this one. And I will use a green. So, we have here, what are you doing? This one. What are you doing? Then, why are you cooking now? And then, we have, what are you making? If we can see, we have those questions with present progressive. Vamos a hacer solo preguntas que lleven verbos en presente progresivo, porque ese es el punto, ¿verdad? De nuestras preguntas. So, now, we have some examples. Tenemos algunos ejemplos acá. Present continuous WH questions. We have three there, but now we are going to create more. Vamos a hacer más, ¿verdad? Para que nos quede bastante claro cómo vamos a hacer nosotros nuestra pregunta. So, we have here the first one. Los Angeles, where I am. What's Victoria doing? What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? She is sleeping right now. She is sleeping right now. Ella está durmiendo, ¿verdad? Esa es nuestra respuesta. Pero, nuestra pregunta es, what is Victoria doing? What is Victoria doing? ¿Qué está haciendo, verdad? Then, we have the next one, the number two, and it says, Mexico City, 6 a.m. Estamos hablando de la Ciudad de México a las seis de la mañana. Y, la misma pregunta, what's Marcos doing? What's Marcos doing? ¿Qué está haciendo Marcos? It's 6 a.m., so he's getting up. It's 6 a.m., so he's getting up. Son las seis de la mañana, así que él se está levantando. Then, we have number three. Tenemos la número tres. New York City, 7 a.m., estamos hablando de Nueva York, a las siete de la mañana. La misma pregunta. What are Sue and Tom doing? What are Sue and Tom doing? ¿Qué están haciendo Sue y Tom? They are having breakfast. Están teniendo el desayuno o comiendo el desayuno. O desayunando, más simple, ¿verdad? Then, we have another ones. That's these ones that we have here. And, it says, Brasilia, 9 a.m. What is Selena doing? What is Selena doing? ¿Qué está haciendo Selena? Y, la respuesta, she's going to work. She's going to work. Va a trabajar. London, 12 o'clock or noon. Tenemos que ser a las doce, ¿verdad? Del mediodía. What are James and Annie doing? What are James and Annie doing? ¿Qué está haciendo James y Annie? It's noon, so they are having lunch. Es el mediodía. Están almorzando. Now, Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? ¿Qué está haciendo Andre? He's working. Está trabajando. Now, Bangkok. What is Bermsack doing? What is Bermsack doing? He's eating dinner right now. Él está comiendo o está cenando, ¿verdad? Tokyo, 9 p.m. What is Hiroshi doing? What's Hiroshi doing? He's watching television. Él está viendo la televisión. And then we have your city. Nuestra ciudad, 0. In this case, it's 12. Es a las doce, ¿verdad? Pero de la medianoche. And it says, it is, so I am. Y no termina, ¿verdad? Podemos decir cualquier cosa. It is 12. Oh, it's midnight. Es medianoche. It's midnight. So, I am maybe dreaming. Estoy soñando. Ahí podemos jugar con eso. Ahora, vamos a volver a hacer lo que hicimos ayer, en la sesión de ayer. We are going to have these examples. Vamos a ir creando ejemplos para que nos quede mejor, ¿verdad? La información sobre cómo nosotros realizamos lo que son nuestras preguntas, ¿verdad? Pero vamos a ir por partes. Acuérdense que cuando estábamos hablando de las preguntas, decíamos, ¿verdad? Que siempre llevaba the WH word, la palabra con WH, que es para las preguntas. Then we said that we have here, let me see, here. Then we have the verb to be. Tienen el verbo to be. Then we have the pronoun, tenemos el pronombre, and then the complement and the question mark. Pero hacíamos diferentes preguntas y no eran todas en presente progresivo. Ahora vamos a tratar de hacer más con el presente progresivo. So, let's see. WH questions. And we have some examples. We have number one, and it says, why am I eating chocolate? Why am I eating chocolate? Chocolate. Number two. What are you studying? Now. Number three. When is he working? What is he, is, is she doing? What is she doing? Number five. Why is it raining? What is she doing? Who are we meeting? Who are we meeting? How are they traveling? How are they traveling? So, tenemos ahí algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo vamos a hacer nuestras preguntas con WH words y con el verbo, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro verbo importante que vaya con ING, ¿verdad? Entonces, vamos a crear otros ejemplos más y luego pasamos con un pequeño ejercicio para ver esto de las WH questions. Vamos a ver. Tenemos en la primera, why am I eating chocolate? ¿Por qué estoy comiendo chocolate? Why are you watching that movie? ¿Por qué estás viendo esa película? ¿Por qué ella está leyendo ese documento? Recuerden, siempre va, y así como lo teníamos, ¿verdad? En la parte de ayer, o sea, lo que vimos ayer, tenemos, y lo vamos a volver a marcar por acá, que nuestra estructura para las preguntas, ¿verdad? Es importante que recordemos las estructuras porque eso nos va a ayudar a crear nuestras preguntas. Primero, tenemos la WH word, la palabra con WH que nos sirve para las preguntas. Luego, tenemos el verbo be, que ya sabemos que es el am, is, are. Luego, tenemos lo que es el pronombre. Es I, you, he, she, it, we, you, and they. Todos esos pronombres, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es el complemento. Y la question mark. Eso es importante que siempre lo recordemos, ¿verdad? Ok, aquí tenemos siempre, para tenerlo siempre en mente. Ahora, vamos nosotros cumpliendo con nuestra estructura. Tenemos aquí, what are you studying now? ¿Qué estás estudiando en este momento? What are you reading? ¿Estás leyendo? What is she, what is she drinking? ¿Qué está tomando ella? Hmm, let's see. What are you singing? ¿Qué están cantando? Y así, ¿verdad? Ahí sí nos enfocamos en el present progressive. Ahí sí nos enfocamos en poner nuestro verbo con el ing. So, we have here the examples, and we are going to pass to the exercise. Vamos a pasar al ejercicio. And then we are going to have the vocabulary. Después vamos a ver el vocabulario. Vamos a ver de qué se trata. So, we have here three images. Tenemos tres imágenes aquí. So, let's see. Vamos a ver. Tenemos ahí tres personas que están haciendo diferentes cosas, ¿verdad? And that's the vocabulary that we are going to develop because we are going to talk about activities. Vamos a hablar de las actividades, ¿verdad? Entonces, lo que ellos están haciendo, esas actividades que están haciendo, también nos dan la pauta para saber, ¿verdad? De qué va a ser el vocabulario. So, we have the number one. Tenemos el número uno. We can see the action that that person is doing. Podemos ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones que está haciendo cada uno de ellos? In the number one, we have four questions. Tenemos cuatro preguntas para esa imagen. Si se fijan, estas no son WH words or WH questions. Estas son preguntas con el verbo to be. No son preguntas con WH words. Pero nos ayudan también, ¿verdad? A dar respuesta. Vamos a dar respuesta de sí y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con las WH words that we were saying in the topic that we were seeing, the questions, we can give open answers. Con las WH words o con las preguntas que llevan WH, damos respuestas abiertas, ¿verdad? Podemos dar más información. But in this case, with the B questions, we can call it like that. We are going to give just yes, no question. Con ese tipo de preguntas, vamos a dar solo sí o no, ¿verdad? So in the first one, we have the answer. Is he cleaning his house? Yes, he is. ¿Él está limpiando su casa? Sí, ¿verdad? Lo está haciendo. Luego tenemos en la número dos. Is he washing his car? ¿Está lavando su carro? No, ¿verdad? Y podemos poner la respuesta. Vamos a ver. We are going to have a thing like this. And I will change the number of the letter. Okay, let's see. No. He is not. Recuerden que siempre llevamos eso, ¿verdad? Number nine. Siempre tenemos que ponerle el negativo, ¿verdad? Y completo. Let's see. They're going to outline and no feeling. That's good. Okay, ahí tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? No, he is not. Luego, en la número tres. Is he talking on the phone? ¿Está hablando por teléfono? No, ¿verdad? Entonces repetimos nuestra respuesta. No, he is not. Y en la última. Is he doing the washing? ¿Está lavando? Obviously not. So, no, he is not. Ahora, vamos a ver. Tenemos en el número dos. Someone that is doing an action. Él está haciendo algo. Tenemos la primera pregunta. Is he sleeping on the armchair? ¿Él está durmiendo en el sillón? ¿Sí o no? No, no, he is not. Ah, okay. No, he is not. No, he is not. No, he is not. We are going to add this one here. So, number two. Is he watching television? ¿Él está viendo la televisión? Yes, he is. Yes, he is. Ah, okay. En esa sí es, ¿verdad? Yes. Yes, he is. Muy bien. Luego, tenemos. Is he eating dog nut? ¿Está comiendo donuts? Yes, he is. Ah, yes, he is. En este caso, ¿verdad? Llevamos dos respuestas positivas. Y en la última. Is he sitting on the armchair? ¿Está sentado en ese tipo de sillones individuales? Yes, he is. Ah, yes, he is. Él está sentado ahí, ¿verdad? Ahora, vamos con la otra. Tenemos un grupo de niños por ahí. Y tenemos la pregunta. ¿Están jugando este tipo de deporte que se utiliza, verdad? No es balón mano, in that case. ¿Están jugando balón mano? No, they are not. Ah, ahí nos cambia, ¿verdad? No, they are not. Vamos a cambiar esto. Y le vamos a poner they are. Are, luego, are they playing a baseball? Están jugando a baseball. O sea, no es, no es baseball, baseball, pero sí lo que nosotros conocemos, el juego parecido al baseball, que no es tan profesional, pero se utiliza con el bat. ¿Están jugando a baseball ellos? No, they are not. No, they are not. Ah, ok. No, they are not. Are they running after the ball? ¿Están corriendo detrás de la pelota? Yes, they are. Oh, that's good. Yes, they are. Vamos a cambiar nuestra respuesta. Yes, they are. Y la última. Dice, are they playing a football? ¿Están jugando balón pie? Yes, they are. Ah, muy bien. Yes, they are. That's good. Muy bien. Ahí tenemos nuestras respuestas para esas preguntas. Ahora, igual, vamos a ir haciendo este, este es otro ejercicio parecido al que hicimos de el verbo to be. Vamos a poner si es is o are. Bueno, en este caso ustedes me van a ir diciendo si nos falta el is o el are, dependiendo de si es plural o singular, ¿verdad? So, let's see. Here, number one. Because in this case, we are talking about question. En este caso son preguntas, pero nos falta el is o el are. Y tenemos Jane planting flowers in the garden. Jane planting flowers in the garden. Is o are. Is. 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 That's good. Y la pregunta que daría, is Jane planting flowers in the garden? ¿Está plantando flores en su jardín? Number two. We have this space. You. Súper fácil, ¿verdad? Coming to the party. Is o are. Ah, muy bien. Are. Are you coming to the party? ¿Vas a venir a la fiesta? Number three. Aquí vamos a ver. The children. The children watching TV. The children watching TV. Is, are. ¿Cuál será? Is. ¿Alguien más que tenga una respuesta diferente? ¿O piensan que es is? Are. Are. Ah, vamos a ver por qué en esta oración utilizamos el are. A simple vista, cuando nosotros vemos de children, vemos no hay eses, ¿verdad? O no hay, no hay una, una, un indicio de que sea plural. Pero en este caso, children se refiere a niños en plural. Child. Si lo escribimos así, child es uno. Pero si lo escribimos como está en el ejemplo, children es plural. Por eso es que le vamos a poner el are, porque es nombre plural. Entonces, are the children watching TV, están los niños viendo la televisión. ¿Cuál será? Número. Vamos a dejar el espacio. Peter. Playing. De piano. Are. Is. 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 Muy bien. Is Peter. Playing de piano. Está Peter tocando el piano. Number five. What. Le damos espacio. They doing. Is. Are. What are they doing? Ajá. What are they doing? ¿Qué están haciendo? ¿Quién es? Pues ellos, ¿verdad? Number six. We have a space. Jack. Making a sandwich. Is. Are. Is Jack making a sandwich? That's good. Is Jack making a sandwich? ¿Está Jack haciéndose un sandwich o un emparedado? Where. Donde. Space. The students. Waiting. Are. Is. Are. Are. That's good. Where are the students waiting? ¿Dónde están esperando los estudiantes? Number eight. And it's almost the end. We have a space. Mandy. Putting. The breath. Is. 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 Muy bien. Is Mandy cutting the breath? ¿Está Mandy cortando el pan? Tenemos dos más y ya terminamos el ejercicio. Number nine. Your father. Tenemos el espacio. Luego, your father. Driving a car. En este caso, is o are. Vamos a ver, vamos a ver. Is your father. In this case, is is. En este caso, vamos a poner is porque se refiere a una sola persona. ¿A quién? Al papá. Es tu padre. Es él. Está manejando el carro. Entonces, is your father. Es él. Por eso ponemos is. Llevamos el you word, pero no significa you. Sino que habla de posesión, ¿verdad? De que pertenece, en este caso, no como un objeto, sino que es parte de su familia. Es tu padre el que maneja el carro o está manejando un carro. Así que es is, no es are. Me quedo separado. Ok. Y la última. Vamos a ver. Again, Jack. Tenemos a Jack. Filling. A story. Is are. Is. Ok. Is Jack telling a story. Está Jack contando una historia. Muy bien. Ahí tenemos, ¿verdad? Esto es para que vayamos viendo nosotros, ¿verdad? Ya vamos manejando mucho mejor lo que es el verbo to be. En este caso, ¿verdad? Cuando se trata con preguntas o con oraciones de este tipo. That's very good. Eso es muy bueno. So now we are going to have a vocabulary. Vamos a tener un vocabulario. Vamos a learn about activities. We are going to know the name of some activities that we perform in our, we can say spare time, free time. Also, it's to talk about sports or some outdoor activities. Vamos a ver un vocabulario que tiene que ver con actividades que normalmente podemos hacer en nuestro tiempo libre. Cuando tenemos tiempo libre, ¿verdad? No siempre podemos tener tiempo libre por nuestro trabajo o estudios. Pero si nosotros tenemos tiempo libre, hay algunas actividades que podemos hacer en nuestro tiempo libre. También vamos a hablar de deportes y algunas otras cosas. So now we have the objective of this topic. We have that by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Vamos a aprender, ¿verdad? Vocabulario que tiene que ver con diferentes actividades. So now we are going to see these first examples. Vamos a ver esos primeros ejemplos. So we have here, let me do it like this because it's a little bit... Okay, we have activities, actividades. And we have the first one and it says, play tennis. Play tennis. Es jugar al tenis, ¿verdad? Ride a bike. Ride a bike. Es montar una bicicleta. Run. Run. Correr. Swim. Swim. Nadar. Take a walk. Take a walk. Es caminar, ¿verdad? Dance. Dance. Bailar. Drive. Drive. Manejar. Go to the movies. Go to the movies. Ir al cine. Shop. Shop. Comprar, ¿verdad? O hacer las compras, ir de compras. Read. Read. Leer. Study. Study. Estudiar. Y por último, watch television. Watch television. So, esas son algunas actividades que nosotros podemos hacer en nuestros tiempos libres. And we have some actions that we can perform when we have free time or even it can be like something that we did every day because we feel better doing this kind of activities because we have a high level of stress. But in this case, it is not like a fun activity but also it's part of our lives. No siempre, ¿verdad? Siempre podemos tomar un pequeño, en este caso no es simplemente caminar porque tengo que llegar a mi trabajo. It's walk kind of slowly watching the things that we have in that place. Es caminar despacio, un poco despacio y apreciar las cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? It's not like just to walk to get to the work. No es simplemente cuando caminamos que vamos a nuestro trabajo, que vamos apurados y que no nos detenemos a apreciar absolutamente nada. En este caso es más que todo cuando ya salimos de trabajar, si es que salimos a algo temprano, ¿verdad? En la noche es, like, kind of difficult. Es un poco difícil. But in this case, we can take these kind of activities to relax our minds. And that's very important that we have this kind of time with us, having this relaxing time, reading a book if we like to read, watching television or watching a movie, dancing because it is very helpful for the body. If you have a swimming pool, you can swim and it's good for the body. Estas actividades también nos pueden ayudar con nuestra salud, ¿verdad? Nos ayudan a relajarnos, pero también nos ayudan a ejercitarnos un poco. Así como lo es nadar, como lo es bailar, como lo es montar una bicicleta, jugar tenis. In our country, it's not, like, very common to play tenis, but we can change that action for playing soccer, playing baseball, playing basketball, or another kind of sport. Es más común, ¿verdad?, que nosotros veamos o participemos en soccer, ¿verdad?, en fútbol, en básquetbol, en all of that things. Tell me, Marvin. ¿Es un audio y no lo pudieron escuchar? Hay que poner el audio y hay que poner qué está haciendo la persona, pero es el último. Para mí, se oye cómo está comprando. Le pongo aquí que tope con la respuesta, pero cómo la agarran. Ok, let's see. Vamos a, ya que hablaron de eso, vamos a aprovechar el momento, vamos a pasar a la plataforma, voy a revisarla para ver de qué se trata. Esta es en la, let's see. I am in the platform right now. Let me see, let me see, let me see. Ok, the last one, and it says, 8th sound, what's Mary doing? El sonido 8 que está haciendo Mary. Sí, sí, ok, let me hear this audio. Ok, it is working, I guess. Vamos a ver si funciona. Give me one... No, 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 no Gracias. ¿Lo me? Sí se escucha como que si estuviera en un supermercado, but she is typing, ella está escribiendo en una máquina de escribir, that's the sound of the machine, es el sonido de la máquina. Así que la respuesta puede ser typing, solo typing, T-Y-P-I-N-G, o she is typing con el pronombre y el verbo, pero sí, ella está escribiendo, typing, T-Y-P-I-N-G, typing. ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. 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 Taipin, C, Y, I, Zalakla, J, Taipin, P, I, N, G. T, Y, P, I, N, G, Taipin. Ajá, Taipin, like this, in the chat, Taipin. Okay, that's good. Así se van ir resolviendo, por eso se le dice, si tienen dudas, pregunten, para irnos ayudando, ¿verdad? ¿No? So, that's good, that's good. Okay, bien, let's continue, because, um, no sé si tenía otra duda, porque hubo un sonido que no me terminó de dejarlo, de entenderle qué me estaba diciendo. Ah, no, le explicaba que, lo que pasaba es que no había considerado otras opciones, porque, de que solo hacía, la pregunta era en base a esta imagen, no había considerado esa otra. That's good. Muy bien. Sí, a veces nos centramos, ¿verdad? En que decimos, pero sí, es que tiene que ser eso, y después nos quedamos, ah, sí, es cierto, ¿verdad? Pero son cosas que pasan, y, yeah, that's good. Luego vamos a ir ya, más o menos, a ver, ¿sabes? Okay, entonces, we were saying that we have this kind of activities, and the first thing that we are going to say, la primera cosa que vamos a ver, o las primeras actividades que nosotros vamos a aprender en este vocabulario, son las outdoor activities. Son las actividades que se hacen fuera de casa, ¿verdad? Las que nosotros podemos hacer en el patio, ¿verdad? En un parque, o en la playa, o lugares así que estén fuera de nuestra casa. Dice que son este tipo de actividades que hacemos en la naturaleza, o seminaturaleza, ahí mismo lo dice, ¿verdad? Porque pueden ser, así como les decía, los parques que tienen su zona, ¿verdad? Con sus bancas, con algunos edificios, pero mayormente se hacen en la naturaleza. Outdoor recreation may also refer to a team sport, game, or practice held in an outdoor city. When the recreation involves excitement, physical challenge, or risk, such as embrafting or climbing, it is sometimes referred to as adventure recreation. The two primary purposes for outdoor recreation are beneficial, use, and pleasurable appreciation. Cuando tenemos estas outdoor recreation, que son las recreaciones que están, ¿verdad? En el exterior, puede referirse, ¿verdad? A estos deportes que se hacen en un grupo, que tiene, ¿verdad? Que envuelve el excitement, que es la emoción, ¿verdad? Un riesgo, o sea, no lo vamos a poner como un riesgo mortal, pero sí un riesgo, ¿verdad? Porque son riesgosos o que tiene un evento que involucre lo físico, así como lo es escalar una montaña, ¿verdad? O alguna cosa como esa, se refiere a recreaciones de aventura, porque lleva este tipo de cosas físicas, ¿verdad? Hay dos propósitos primarios para este tipo de recreaciones al exterior, que es un uso que nos beneficia, ¿verdad? Y también que es una apreciación placentera, porque podemos ver, ¿verdad? Todo lo que hay a nuestro alrededor. So, we have here some activities that we are going to talk about. So, first, we are going to write all the lists. Vamos a escribir toda la lista primero, because we have 35, tenemos 35 palabras en este vocabulario. Vamos a escribirlas primero, todas las palabras en inglés, then we are going to give the Spanish meaning for these activities. Primero, vamos con todas las palabras en inglés, luego vamos a ir dando los significados de cada una de ellas en español. So, now we are going to see other activities. Number one, we have swim, then a spring horse, then we have sisal, then we have sandbox, snow skiing, walking, que ya lo habíamos visto antes, walking, cycling, sorting, snow skiing, hot air balloon rides, air balloon rides, merry world round, monkey bar, camping, rock climbing, rock climbing, yoga, boarding, street hockey, swimming, rock yard games, stamina, zombie run, jungle jean, water the skin, Fishing. Outdoor movies. Photography. Technique. Running. Motor cycling. High flying. Huff scotch. Bungee jumping. Little bungee jumping. Nature hike. Snorkeling. Play. Polar walk. And baseball game. So, we have 35. We have 35. But, obviously, we have many more words that we will see. I mean, I guess tomorrow because we have some more vocabulary. Something that we need to know is maybe in our country there are some activities that we can not do like things that have to be with snow. No, hay muchas cosas de estas que lo más seguro, ¿verdad? Es que nosotros no podamos realizar en lo que es verdad nuestro país porque tiene que ver con nieve, ¿verdad? Y, pues, obviamente, nosotros tenemos otro tipo de actividades. Por ejemplo, vamos a ver. En la número uno, eso de swing, esto sí lo hacemos porque es muy común. Y eso de swing son los columpios. Es columpiarse, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Yes. So, then we have the spring horse. Si nosotros lo podemos traducir, spring horse es como el caballo de la primavera, ¿verdad? Pero es, for us, is something that we cannot relate. Relate. Pero son estos caballos que se le ponen, que hay en los parques que son los que tienen como un resorte. Nosotros le podemos llamar como caballitos mecánicos o caballitos simplemente y nosotros sabemos que son este tipo de caballos que tienen ese resorte y que los niños se suben en ello, ¿verdad? Pero le podemos llamar nosotros caballitos, ¿verdad? Just like this. Porque para nosotros es bastante común llamarlos de esa manera. Pero son esos caballos que hay en los parques a veces que tienen ese resorte, ¿verdad? Que hace que los niños se mesan en ellos y que les gusta mucho, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente, que es el seesaw, que es el balancín. Balancín. Que igual, ¿verdad? En nuestro país nosotros lo llamamos, ¿verdad? No nos fuimos muy lejos, le llamamos sube y baja. Ese tipo de juego, ¿verdad? El balancín es el balancín es el sube y baja, que nosotros, ¿verdad? Le llamamos así. Pero su nombre, ¿verdad? En muchos lugares es balancín. Luego tenemos el sandbox, que es como una caja de arena, que lo hemos visto mucho, ¿verdad? En películas estadounidenses, que es donde los niños van a jugar en las escuelas, ¿verdad? Que tienen esa caja de arena bastante grande y que, pues, ellos van a jugar ahí. Es una caja bastante grande de arena que caben muchos niños ahí. Nosotros no es muy común que tengamos este tipo de cajas de arena, ¿verdad? No, no los hemos visto mucho, pero en Estados Unidos es muy común, ¿verdad? Luego tenemos, esto sí, no la podemos realizar en nuestro país. Pues, obviamente sabemos por qué. Porque ya lleva la palabra snow. Y ahí se nos quitan todas las posibilidades de poder realizarla. Y ahí es esquí. Esquí, pero de nieve. Porque más adelante tenemos otra que no es esquí de nieve, sino que lleva el esquí, pero ya veremos en qué tipo de ambiente, ¿verdad? Entonces, este es el esquí de nieve. Luego, walking, que ya sabemos que es caminar, ¿verdad? Pero en este caso lo tenemos con el ING, que es caminando, pero nosotros lo vamos a poner como la acción. De caminar. Wait. Let me see. It's not like that. I don't like it. ¿Me cambia la presentación? No, no, no. Muy bien. Ok. Let's see. Tenemos aquí, ¿verdad? Caminando o caminar, ¿verdad? Este tipo de acción. Luego tenemos cycling, que ya veíamos más arriba que tenemos el ride a bike, que es, ¿verdad? Montar una bicicleta. Y tenemos acá el cycling, que no es simplemente montar una bicicleta, sino que ya es ciclismo. Más, es un deporte, ¿verdad? Un poquito más profesional o que nos guste mucho, ¿verdad? Practicar así como bastante fuerte, ¿no? Simplemente salir con nuestra bicicleta y ya. Luego tenemos el surfing, que ya sabemos, ¿verdad? Que es bastante común, que es navegar, ¿verdad? Igual en español nosotros lo seguimos llamando surfing, ¿verdad? O surfear. Que es, ¿verdad? Básicamente, tener una tabla especial para montar las olas. Luego tenemos hot air balloon rides, que son, ¿verdad? Estos viajes en... En globos aerostáticos, ¿verdad? ¿Verdad? O globos calientes, como se le llaman, ¿verdad? Que son estos grandes balones o globos que nos llevan a otro lugar y que vamos nosotros por el cielo. Pero le llamamos globos aerostáticos. Globos gigantes, que navegan con lo que es, ¿verdad? La dirección del viento y que luego, pues, nos va a dejar un lugar un poco lejos de nuestro punto de partida. Luego tenemos este otro, el merry-go-round. Merry-go-round. Que puede ser... Que tal vez por el nombre en inglés ya lo hayamos escuchado y nos suena y nos suena. Porque a veces en la feria le ponen el nombre en inglés, ¿verdad? A los juegos mecánicos. Y este es un juego que a la mayoría de nosotros cuando éramos niños nos gustaba. O a algunos, pues, no sé, ¿verdad? Si no les gustaba ir a este. Pero el merry-go-round es el carrusel. Es el carrusel. Que es muy común en la feria, ¿verdad? De juegos mecánicos. Ahora, este tal vez no nos vaya a sonar mucho, que es el monkey barn. Por el nombre, ¿verdad? Es que básicamente, no lo conocemos de esa forma, pero aquí se le llama monkey barn. Que son las barras. Y le llaman barra de monos. Pero son las barras que tienen los juegos, ¿verdad? Donde uno se va pasando de un lado a otro. Camping, acampar, que si bien es cierto, lo podemos hacer, pero como que no estamos muy acostumbrados a acampar, ¿verdad? Ahora, rock climbing es subir, ¿verdad? O hacer escalar, ¿verdad? Una roca. No simplemente una montaña o un lugar más alto, sino que es escalar rocas, ¿verdad? Luego tenemos simple, ¿verdad? Yoga, que es más efectivo, ¿verdad? Cuando se hace en ambientes más naturales. Pero también se puede hacer dentro de lo que es la casa. Y tenemos aquí gardening, que es jardinería. Pero no es jardinería así como tal de que llegue alguien a podar todos los arbolejitos. Sino que es, más que todo, la acción de cuidar nuestras plantas, ¿verdad? De regarlas, de limpiarle las hojitas, and all of that things. So, we have just 15 words. Solo completamos 15 palabras. El día de mañana terminamos con las demás y con lo que nos falta. Y el último tema para despedirnos del curso. Así que vamos a despedirnos por el día de hoy. So, see you tomorrow and have a good night. See you tomorrow, good night. See you tomorrow, good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Good night.